nueva vez, otra vez, a mi querido compañero y amigo, Elvis Lima. Buenas tardes, compañeros, que bueno, suscríbes al canal de YouTube, dale a la campanita, eso suena bonito, iluminada Muñoz, de nuevo con nosotros, y entonces, un día con muchas informaciones, el Distrito Nacional, señores, sigue siendo noticia, el tema de la senaduría, hay un. Esa es la noticia. Esa es la noticia del día, pero también es importante informar a la gente, el disturbio tropical que viene, viene al revés, dicen las autoridades, y que tiene alta probabilidad de ser un ciclón en cuarenta y ocho horas, más adelante vamos a hablar de eso. Y puse el tema del ciclón, porque al interno del PRM hay un ciclón, que como dicen las autoridades y el COE, al revés, el climatológico que se anuncia para cuarenta y ocho horas, estoy utilizando ese símil, que cae muy bien, Emily, ¿verdad? Metrología dice que el disturbio tropical viene al revés, y que tiene alta posibilidad de ser ciclón en cuarenta y ocho horas. En el aspecto político, en el PRM ya hay un ciclón al revés y al derecho, porque la senaduría del distrito, atención por tal, tiene al PRM dividido. El PRM está dividido porque el sector de Hipólito Mejía, el sector de Hipólito Mejía, está envalentonado con Farideh Raful, es así, el sector de Hipólito Mejía, el equipo de Farideh tiene el apoyo de Hipólito Mejía para el distrito nacional, y si no es así que me desmientan. Y ahora, como salió el tema de David Collado, que también hay que ser serio y decirlo, no se puede hablar mentira, es verdad, se ha estado barajando en el PRM el tema de David Collado, sí, es verdad. Y David Collado, que siempre ha estado bien posicionado, no está bien al interno del PRM, David no está bien al interno del PRM, siempre he dicho que esa diferencia que existe entre Carolina y David, va a marcar una pauta importante en la parte del PRM, porque los dos están pensando mucho en el veintiocho, sin hacerle, sin darle mucho cariño al veinticuatro. David está enfocado en su proyecto presidencial, y Carolina también. Tanto así que a última hora fue que Carolina, bueno, después de ese convencimiento, para dar el paso nuevamente por el distrito nacional, por la alcaldía. En política, siempre he visto y he aprendido lo poco que sé, y en mi carrera profesional, que se hace lo que conviene. Señores, y en el PRM, como está esa división, dividido, todo apunta por tal de que, aunque el plazo fatal para definir la inscripción, la inscripción de la senaduría, la el nivel congresual y presidencial, es el cuatro de marzo del año que viene. El PRM tiene como plazo, un tramo largo para esperar, como partido. Ah, pero la candidatura, ¿no? Porque un candidato es un producto que hay que salir, venderlo, mercadearlo, y demás. Y en adición a eso, decía al principio del debate, siento, en el ambiente, vuelo, al interno del PRM, vuelo, que hay una campaña montada en contra de Farid de Raful con los números, comenzaron, que los números no dan, que los números, que ya está mal, que ya está mal. La rumorología en política, rumorología en política, es peligrosa porque se parece mucho que va a ser un símil vocístico, como los golpes de boxeo, gancho al hígado, al costado, que tú le ves la cara limpiecita al adversario, limpio, tú dices, oye, pero él está como que no peleó, y gozanito, tú lo ves, ah, pero está orinando la sangre de que va al baño, porque todos los golpes han sido al costado, gancho al hígado, pim, pam, pim, pam. Atención Héctor Gómez, siento que eso mismo está pasando con la candidatura de Farid de Raful, tanto dentro como fuera, le tienen gancho al hígado, todos los golpes son por dentro, los golpes que no se ven, y que cuando pasa la pelea, tú te desplomas, y dices, wow, estaba negociada la pelea, mira, se tiró, pero él tiene rato con ese golpe, en medicina deportiva eso se llama, en boxeo, golpe de acción retardada, el golpe que te da en el segundo asalto, usted cae solito en el octavo, sin hacerte nada, noqueado, fulminado, y tú dices, pero se cayó sin darle, ay, sin ñeñe, tienen ocho asaltos dándole, eso mismo siento en el ambiente, con Farid de Raful, se ha tenido el escenario, está planteado el escenario ya listo, para recibir por lo alto a Guillermo Moreno, candidato presidencial del PR, candidato a senador, por el distrito del PRM, y como yo debo ser coherente con lo que digo, y siempre lo he dicho, le he dicho fuera del aire, lo digo públicamente, un invento del PRM, ¿para qué? No sé, no sé, porque si Guillermo Moreno, a nivel nacional, no ha sacado un 2, un 1%, en el distrito nacional, no es verdad que en poco tiempo va a conectar con una población joven, una población con los tres segmentos, jóvenes, mujer, y en la parte del sector conservador, el sector empresarial, a él tiene una ventaja, debo ser justo, Guillermo Moreno, le da por la cabeza a Leónel Fernández, desde que, desde que suena la campana, pin, 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 Leónel Fernández ha sido su sparring político, no le saque el guante, Fausto, pin, 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 entonces, como eso, como eso, es importante, porque el distrito nacional tiene tres circuncriciones, las tres, son muy importantes, la uno, esta parte del mirador sur, y demás, donde estamos nosotros, San Carlos, Palacio Nacional, esa es la circuncrición, uno, la dos, los peralejos, el cementerio Cristo Redentor, y demás, donde siempre ha sido muy votado, saludo para ahí, Tomy Sonoc, que ha sido un bastión también por esa zona, la circuncrición, dos, y la circuncrición, tres, Simón Bolívar, Capotillo, Las Cañetas, y demás, y yo quiero que me digan, en esas tres circuncriciones, más, un sector conservador, que usted no lo ve que banderea mucho ni cosa, pero es muy influyente, en esta plaza tan importante del distrito nacional, en el mapa político del país, el distrito nacional, es el menos poblado, setecientos mil, o casi un millón de habitantes, la provincia de Santo Domingo es la más grande, con dos millones, sin embargo, esas tres circuncriciones que yo le acabo de mencionar, definen grandemente, porque es el establishment, es el downtown político, siendo el más pequeño, pero es el más representativo, porque está la simbología del poder, pero el PRM, entonces, para ganarle, a un Omar Fernández, que se ve, hay que reconocer, salió bien, muy bien su lanzamiento, cae bien, tiene una tasa de rechazo muy baja, Omar Fernández, la más baja del país, conecta bien con los tres segmentos, sobre todo, juventud, mujer, y demás, pero, en política hay cosas que se ven, y otras que no se ven, yo no sé, yo, nacido y criado en Elías Piña, hasta qué punto, cuál es la ventaja que el PRM ve, llevando a Guillermo Moreno, como candidato a senador, para competir con un joven, que tiene muchas posibilidades, mucho talento, diputado actual, y sobre todo, hijo del líder, y digo el líder, porque usted puede disentir, como usted quiera de Leonel Fernández, la historia política, no se escribe sin Leonel, tres veces presidente de la república, con votaciones, altísimas, sumamente altas, que no me pueden decir a mí que usted es de Chepa, usted gana una presidencia de Chepa, una, de Chepa, pero las otras dos, míreme, hay que tener material, para ustedes mantenerse y fortalecerse. Y viendo el escenario cómo está, al día de hoy, pienso que el tema de la senaduría, el PRM, debe definirla antes de temprano, si van a llevar un PRMista, porque me llama la atención, el silencio del partido, jugando con el plazo fatal que es en marzo, y si me piden una opinión a mí, a Faride, a quien le he visto por televisión, creo que he saludado en mi tiempo reportero, dos o tres veces, te digo, Faride, ya no la sé, retírate, retírate, ¿sabes por qué te digo que te retire? Porque tú tienes futuro político, y el futuro político no se decide necesariamente por una senaduría, por una alcaldía, por un puesto del presente, el futuro se construye, tú estás a tiempo de salir por la puerta grande, y tener la oportunidad de reivindicarte políticamente, porque tiene talento, Faride, mujer joven, capacitada, con arraigo, también, y como el PRM, es un partido que salió de la máquina de autodetrucción más grande de la historia política dominicana, que es el PRD, una maquinaria de autodetrucción, porque fue el partido más viejo en el sistema, y es el partido que menos ha gobernado en la República Dominicana, y eso tiene una explicación, la lucha interna, convirtieron al PRM, en una máquina de autodetrucción más poderosa, casi que a través de la bomba de Hiroshima, para hacer un paralelismo tremendísimo, y decir una cosa grande, porque sólo así se explica lo que se vivía en el PRM, y por eso digo que el PRM, al día de hoy, debe definir temprano, qué es lo que quiere la senaduría del Distrito Nacional, ganar la plaza, o cederla, y perderla, por consiguiente, el tiempo no es el mejor aliado, porque el plazo es fatal para marzo, pero posicionar un candidato como tal, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva equipo de trabajo, y por consiguiente, eso no se hace de la noche a la mañana. Llámame Francis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!